Según un nuevo estudio, las personas que se identifican como gamers tienen más probabilidades de ser racistas y sexistas. Bueno, eso podría ser la mierda más tonta que he escuchado en todo el año, pero escuchémoslo. ¡No se escuchas! La pregunta del día, ¿son los gamers fundamentalmente racistas y sexistas? Dios mío, hoy es el último día de los muertos. ¿No podríamos elegir una historia más alegre para el programa de hoy? Quiero decir, Niver se va de Twitter y aquí estamos hablando de ismos y juegos. De todos modos, en un nuevo estudio de Frontiers in Communication se propusieron determinar si los videojuegos y las plataformas en línea se han convertido o no en un caldo de cultivo para las ideologías extremistas. Y si rasgos como el sexismo, el racismo y el comportamiento agresivo pueden o no identificarse como rasgos claves en la cultura de los jugadores. Ahora, este estudio se llevó a cabo en tres sesiones diferentes, en las que Frontiers se sumergió en aspectos como la identidad, la fusión en los juegos, el aislamiento, la soledad y si los juegos específicos tienden a no generar más toxicidad. Y ¿sabes? Tengo que admitirlo, esto es bastante impresionante. Lo último que supe fue que había algo así como 3 mil millones de jugadores en el mundo. Entonces, para llevar a cabo con éxito un estudio como este, casi tienes que entrevistar a millones de personas. Excepto en este caso, durante cada sección, Frontiers estudió a un grupo de 300 personas. ¿300 personas? ¿Se les olvidó poner un par de ceros en el teleprompter, muchachos? ¿No? Bueno, voy a hacer los cálculos rapiditos. Tenemos 3 mil millones de jugadores. Un grupo de estudio de 300 personas. Llevas el 0, X igual Y, resuelve Z, que resulta ser como .00001%. Y para aquellos de ustedes que son analfabetos mánticos como yo, pero no tienen un teleprompter que les dé la respuesta, eso es 100 mil de un solo porcentaje. Así que deja que eso se asiente. Tenemos un estudio que sugiere que los gamers son por naturaleza sexistas, extremistas y racistas según un tamaño de muestras que es mayor que la cantidad de espectadores que vieron mi último video. Y ahora solo por curiosidad, quiero saber quiénes son los jugadores que respondieron a esta encuesta. Bueno, según Frontiers, en la tercera parte del estudio, ellos se centraron en un grupo de 300 participantes estadounidenses que jugaban Minecraft o Call of Duty durante unas horas a la semana. Dios mío, es peor de lo que pensaba. Miren, amigos científicos, haciendo esta encuesta. Hay algo así como 9000 juegos lanzados cada año. El término gamer identifica a las personas que juegan muchos otros juegos, además de Call of Duty o Minecraft. Y mira, este estudio. Aplaudo el intento y creo que debemos aprovechar las oportunidades para reflexionar sobre temas claves. Pero en esencia, simplemente no es válido. Debido al pequeño tamaño de los encuestados. ¿Son los gamers racistas y sexistas? Algunos son. Pero ten en cuenta que cuando tienes 3000 millones de personas involucradas en una cosa, vas a tener algunos invencibles. Algunas de esas 300.000 millones de personas serán solo la draga de la sociedad. No vas a tener un mundo altruista donde todos vean las cosas exactamente como en YouTube. Pero eso significa que todos los jugadores son racistas y sexistas. No, al igual que no significa que mi orden de papas fritas ahora sean Onion Rings, porque Burger King decidió poner una cebollita adicional con mi orden de papas fritas. Lo que me frustra de estudios como este es que generalizan en exceso. Y luego, algún canal de noticias idiota le encanta retomarlo y convertirlo en algo mucho más grande de lo que realmente es. Vimos que esto sucedió de primera mano exactamente con esta historia cuando el New York Post publicó un artículo titulado Las personas que se identifican como gamers tienen más probabilidades de ser racistas y sexistas. El New York Post, el mismo periódico que fundó Alexander Hamilton. Quien, por si no lo sabía, era un huérfano bastardo, hijo de una prostituta y escocés que fue arrojado en los rincones olvidados del Caribe por la providencia, empobrecido y miserable, eventualmente creció para convertirse en un héroe y un erudito. ¿Sabes qué? Probablemente deberíamos de tenerlo ahí. Ya le hemos dado a Lee Manuel Miranda suficiente de mi dinero. Él no necesita la monetización de este video también. Bien, de todos modos, decir que los gamers son racistas o sexistas, según este estudio, no es una generalización justa, porque sí, probablemente hay algunos jugadores que sean racistas y sexistas, pero los gamers son mucho más que eso. Artículos como este no mencionan los millones de dólares recaudados por los gamers cada año para organizaciones benéficas como Sanyud. No hablan de cómo los jugadores ayudan a los necesitados, cómo se animan unos a los otros y cómo educan con la accesibilidad para que más personas puedan disfrutar de esta forma de arte que amamos llamada videojuegos. Y de nuevo, mi problema no es un estudio. Realmente me gustaría saber si el racismo en los juegos es un problema importante. Y como dije, debemos reflexionar sobre ese problema y abordarlo según sea necesario. Pero cuando tomas un tamaño de muestra tan pequeño y le das la vuelta y dice que esto es un hecho, eso es falso e incorrecto. Yo no puedo pararme fuera de un McDonald's y encuestar a 300 personas y luego decir que todos los clientes de McDonald's tienen más probabilidades de ser racistas y sexistas, aunque probablemente podría decir que los clientes de McDonald's tienen un gusto terrible. Yo, estos son solo tonterías. Gracias a The Gaming Arena Podcast por las traducciones y doblajes. Si quieres ver más videos sobre los juegos en la nube, busque el enlace en la descripción de este video. Gracias.